Entonces aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos, que es Millonarios. De pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo jugando bien y le meten 4 goles. Y uno nunca escucha hablar a los dirigentes de Millonarios metiéndose en nada, están ahí, tienen su entrenador y responden por eso. Y ahora, bueno, ganó un campeonato que si lo ganamos nosotros, sabe que me hubieran dicho a mí, una copita. Ahora que ganó la Liga, Millonarios los festejó como si fuera la Champions. Porque yo llevo escuchando de Millonarios las cosas que no he escuchado ni de Manchester City. Hay tendencia hoy, casi todos los técnicos son los veteranos. ¿Por qué? Porque, a ver, nada está quieto. Hay una serie de virajes, no de cambios, de virajes, que cuando se juntan, y son muchos, varios, producen, en algunos casos, cambios. Importantes. No es que hay cambios, todos son cambios. No, son virajes, movimientos que hay. Que a veces son moda, que a veces... Y nosotros, aquí en Colombia, realmente hay un problema muy grave, que siempre estamos mirando para afuera en vez de mirarnos para adentro. Y preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Verdad? ¿Cómo somos? Entonces, aquí hay un equipo que, jugando, es el más colombiano de todos, que es Millonarios. De pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo, jugando bien, y le meten más trogólicas. Pero juega como juegan los colombianos. Maneja bien la pelota, es agradable verlos jugar cuando están bien, no tiene grandísimas figuras, ¿verdad? Y juega. Y entonces, y pareciera que hay una simpatía, una tendencia. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso sostenido. Muy sostenido. A pesar de resultados negativos. Y uno nunca escucha hablar a los dirigentes de Millonarios metiéndose en nada. Están ahí. Tiene su entrenador, se puede responder por eso. Y ahora, bueno, ganó un campeonato, que si lo ganamos, nosotros, ¿sabe quién me hubieran dicho? A mí. Una copita. Ahora hay que ganar la Liga. Millonarios los festejó como si fuera la Champions. ¿Después de tantos tiempos? No, y se blindaron. Todo el mundo se blindó. Hasta la prensa. Tenía que ganar Millonarios. Y ganó, está bien, merecidamente. Nosotros no íbamos a ganar una copita. No, con esaña y el Junior. El Junior ganó una copita. Esa es la realidad. ¿Qué me están cobrando de qué? Con los resultados. ¿Pero cuál? ¿Pero qué resultado? Si acá le ganamos 1 a 0 y allá perdimos 2 a 0 con un equipo desmantelado. ¿Y qué me están cobrando de qué? Nos hicieron un gol de penal, que no lo hicimos nosotros, y un gol de tiro libre, que la pelota le picó a Vierda, sino una pelota de Vierda. Que fue bien por ella, pero sí, jugaron mejor. Y estamos hablando, porque yo llevo escuchando de Millonarios las cosas que no he escuchado ni del Manchester City. Y nosotros perdimos así con ellos. Y acá le ganamos 1 a 0. Y el otro día, en el primer tiempo, sin delanteros, porque no había nadie, ningún de las Pajoy estaba de 9. Sin delanteros en el primer tiempo le teníamos que haber hecho un gol nosotros primero. Y yo no veía tanta diferencia. ¿Sí son mejores hoy que nosotros? Sí, claro que son.